Tu papá me irá conociendo ya verás Y te va a dar el permiso de salir Cuando vea mi sinceridad Yo no ando chueco, te lo he demostrado a ti Dime tú mi virgencita que ella me ama Que donde anda siempre se acuerda de mí Porque yo vivo pensando siempre en ella Estoy triste te confieso yo a ti Pasa el tiempo y perdemos lo ganado Te decides a venir o voy por ti Porque yo estoy muy solo y preocupado Ya quisiera yo tenerte junto a mí Para darte mi querer y entregarte yo mi ser Y jamás te habrás de separar De mi lado ya nunca te irás Porque tengo para ti el candado del amor Y la llave no te la daré Prisionera de mi amor serás Dime tú mi virgencita que ella me ama Que donde anda siempre se acuerda de mí Porque yo vivo pensando siempre en ella Estoy triste te confieso yo a ti Pasa el tiempo y perdemos lo ganado Pasa el tiempo y perdemos lo ganado Te decides a venir o voy por ti Porque yo estoy muy solo y preocupado Y aquí quisiera yo tenerte junto a mí Para darte mi querer y entregarte yo mi ser Y jamás te habrás de separar Y jamás te habrás de separar De mi lado ya nunca te irás Porque tengo para ti el candado del amor Y la llave no te la daré Prisionera de mi amor serás Prisionera de mi amor serás Y la llave no te la daré 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 Porque yo te voy a dejar Y la llave no te la daré Gracias.